Muy bien, Sid y Nancy, tienen exactamente... un minuto de mi tiempo. Úsenlo sabiamente porque no doy segundas oportunidades. Podría empezar diciéndonos su nombre y... ¡Mi nombre! Demasiado sofisticado para que simples mortales intenten pronunciarlo. Ansgar Shadenford. Y a quien me diga salud le doy un zape. No crean que no sé cómo me llaman a mis espaldas. Pero por suerte para ustedes también puedo ser benevolente. Y por suerte para mí, como profesor de educación física, puedo desquitarme en clase sin que se me cuestione. ¿Algo más? Les quedan 30 segundos. Es sobre... Tic-tac, tic-tac, el tiempo corre. Sobre su papel en el baile. Todo un papelazo. Como si no tuviera nada mejor que hacer que ser niñera de un grupo de adolescentes para mantenerlos a raya y evitar que se dejen llevar por algún impulso de estupidez. Cosa que varios de ustedes parecen tener un talento especial para ellos sin proponérselo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Son decisiones que se toman de última hora ante circunstancias inesperadas. Por mi parte, cumpliré la tarea impuesta. No por vocación, sino por la posibilidad de que alguno de ustedes, cabezas de alcornoque, transgreda una de las reglas y me dé el infinito placer de castigarlo. Solo por eso no puedo esperar. Pero... Ah, 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 ah. Su tiempo ya pasó. Que no digan que no cumplo mis promesas. Y amenazas. Hasta la fiesta. Tengo ahora cosas más importantes que atender. Como descubrir quién de ustedes, granujas, tuvo la brillante idea de dibujar obscenidades en el auditorio. Y si llego a encontrar alguna conexión con el graffiti que apareció en mi oficina el otro día... ¡Gracias! 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 Gracias.